Música Con la presencia del economista francés Jacques Freycinet, los días 12 y 13 de noviembre, se realizó en la UNAJ el seminario intensivo Diálogo Social, la Experiencia Europea, organizado por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Freycinet expuso acerca de los debates vigentes en torno al diálogo social y reflexionó a partir de la actualidad europea sobre el contexto argentino. Bueno, de manera muy esquemática, hubo un primer periodo bastante positivo porque frente al riesgo de derrumbo de todo el sistema financiero y productivo, se construyeron compromisos globales entre gobiernos, la parte empresarial y los sindicatos. Eso corresponde más o menos a los años 2008-2009. Pero después, ¿cómo seguía la crisis? ¿Cómo aumentaba el déficit presupuestario? ¿Cómo aumentaba el endeudamiento? Se volvieron hacia políticas de austeridad, de reducción del presupuesto del Estado, con toda una política de flexibilización del mercado de trabajo que generó una austeridad completa del movimiento sindical. Así que ahora estamos más en un contexto de conflicto entre la parte empresarial generalmente apoyada por los gobiernos cuando se trata de gobiernos de centro-derecha y la parte sindical. Bueno, el profesor Freycinet que va a exponer no piensa que el modelo europeo se pueda transponer directamente a la realidad argentina. Lo importante es conocer que hay experiencias a nivel internacional con sus éxitos y sus fracasos para ver de qué manera los actores sociales pueden participar en la definición de políticas económicas y sociales para poder evaluarla y para hacer propuestas. De modo que es una experiencia que se basa no tanto en el conflicto, sino más bien en la cooperación de alguna manera para un objetivo común. El problema es que, por lo general, los trabajadores depositan muchas más esperanzas en estas actividades y los empleadores son más bien reticentes y no siempre cumplen los compromisos. Es decir que tiene que haber entonces un diagnóstico, un acuerdo sobre el diagnóstico, una voluntad de participar con objetivos que tengan algún beneficio para todos aquellos que participan. ¡Suscríbete al canal!